Y autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital Rosales desvirtuaron los señalamientos de mala atención en este centro médico. Veamos. El director del Hospital Rosales aseguró que estas imágenes, publicadas el pasado viernes 30 de enero por un noticiero televisivo, no corresponden a la realidad del nosocomio, ya que son imágenes antiguas. Que la foto es de aproximadamente algunos 6 a 8 meses, porque uno de los médicos que sale hablando por teléfono ahí en la misma foto, es un médico residente, que este año ya no está en el hospital, pero que estuvo el año pasado. El paciente fue traído por socorristas de la Cruz Roja y andaban con bastante prisa y cuando ellos salieron a buscar el carro camilla para que dejaran el paciente adecuadamente acostado en el área de la emergencia del hospital, ellos dijeron que no andaban tiempo porque tenían que ir a traer a otro paciente grave y por eso dejaron el paciente en el piso. De acuerdo al Galeno, las fotografías pudieron ser entregadas al medio de comunicación por alguno de los 21 médicos que se mantienen su descontento y quienes han montado una campaña de desprestigio contra el hospital, debido al control de ingreso y salida que han establecido para todo el personal del centro médico y ante la negativa por otorgarles más horas laborales para evidenciar un aumento de ingresos a quienes están próximos a jubilarse. Hay un grupo de colegas que sigue manifestando su inconformidad por el hecho de que a partir de julio les pedimos de que registraran su asistencia en el control biométrico. Entonces el grupo de pacientes sigue denunciando deficiencias en el hospital. De acuerdo con el director Ventura, curiosamente uno de los médicos que se encarga de desprestigiar a la institución por falta de equipo y medicamentos, es uno de los que prefirió ingresarse en el hospital Rosales y no en uno privado o en seguro social, de donde es cotizante. Pero el doctor Guardado el año pasado se ha enfermado como cuatro veces y aunque tiene derecho a que lo atiendan en el seguro social, él no va al seguro social, él se ingresa y se atiende acá, en la UCI del hospital. Entonces yo digo que es una situación bastante irresponsable de parte de él y de los que lo acompañan, de estar mandando ese mensaje al público, miren el hospital Rosales está en calamidad pública, el hospital Rosales no tiene condiciones para atender a los pacientes. Al hacer públicas estas imágenes, se estaría cometiendo un ilícito, por lo que la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, ya confirmó que buscarán que se investigue y se deduzca responsabilidades. Alerta que en tiempos electorales no se vaya a utilizar las sagradas instalaciones de los hospitales para hacer proselitismo político electoral. Para evitar este tipo de inconvenientes, que eran una constante durante las administraciones de ARENA, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha un sistema de contraloría social que garantice una mejor prestación del servicio de salud. Hemos lanzado ya, y el hospital Rosales lo tiene, un comité mixto de trabajadores del hospital Rosales, de empleados con ciudadanía, para que allí se procesen las denuncias, porque nosotros queremos atender lo mejor posible a nuestros pacientes y que en ese comité de denuncias ciudadanas se vea ese tipo de cosas, y allí vamos a saber si esa paciente es real, si a esa hora así fue, si en ese día así fue, y hay una manera de investigarlo fácilmente. Las autoridades de salud esperan que este tipo de acciones no se repitan, a fin de no dañar los derechos de los usuarios.